¿Qué es la libertad de expresión? Es un intercambio, que en muchas ocasiones me han escuchado ustedes decir, un intercambio impúdico de derechos por votos, de principios por ciudades. Y no solamente está afectando a las mujeres, a sus derechos, a sus libertades, también a la protección del colectivo LGTBI. Y estamos viendo también cómo la censura se está abriendo camino en municipios, en ciudades, en comunidades autónomas, donde se está prohibiendo la emisión, o bien de películas, o bien la celebración de obras de teatro, de obras de artistas, hombres y mujeres, hasta incluso de hace 100 años. Es decir, algo absolutamente impensable. Bueno, yo creo que es muy importante en este acto reivindicar, al menos, como candidato del Partido Socialista, presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, reivindicar el que no se puede permitir ni un paso atrás en la libre creación y la libre expresión, sobre todo, de nuestros artistas. Tenemos que reafirmar nuestra voluntad de continuar avanzando. Como hemos hecho, por cierto, durante estos últimos cuatro años, hemos aprobado el estatuto de los trabajadores y trabajadoras artistas, reconociendo derechos, también protección social. Hemos aumentado el presupuesto, como nunca se ha hecho, en la política de cultura de nuestro país, a 2.800 millones de euros. Y también estamos innovando en políticas públicas para empoderar a nuestros jóvenes y afectar a nuestros jóvenes en la cultura con el bono cultural. No quiero tampoco cuidarme, lógicamente, de todo el sistema de protección social, de escudo social, que dimos a los artistas durante los meses más difíciles de la pandemia. Por tanto, lo que quiero decir con mi presencia es que, evidentemente, el Partido Socialista apoya el mundo de la cultura, que no vamos a permitir que se dé un paso atrás en todo lo que representa la libre expresión y la libre creación de nuestros artistas. Y que, bueno, la mejor herramienta para luchar, para combatir contra la censura es el voto. Y eso es lo que animo a que se vaya a votar el próximo 23 de julio. También, no solamente para defender los derechos de las mujeres, también para defender la libre creación y la libertad de expresión en nuestro país, que, por desgracia, pues estamos viendo nuestros acuerdos entre la cultura y la OX, que se ve amenazada, cuando no, estamos viendo un retroceso serio de este tipo de conductas y de políticas. Por tanto, eso, que animo a la gente a votar, porque también el voto es la mejor herramienta para luchar contra la censura. Presidente, buenas tardes. Voy a dar lectura al documento. En el 3 de julio, son especiales de necesidad. Es que, con su periódica, la agencia de ficha financiera del 2008, cuya necesidad conservadora traje más desempleo política, que han sido posibles porque muchos gobiernos estaban conformando a los partidos en forma de pandemia, guerra, infracción y un género que hay que tener. De cara a inmediato futuro electoral, la dignidad democrática, la revaloración normal de las elecciones, o tantas otras. Ante esos momentos artificiales y lexicos en el sueño de España y de Roja, llevamos a las ventas para el conjunto de nuestro país, sin avanzar hacia más de los partidos, y han apoyado esas políticas de progresión. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! La cancelanza de poder denunciar a los comisores es empezar también la puerta de la perroja. Se empieza cancelando las presentaciones y se termina cancelando las personas. Desgraciadamente nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea mejor, que no puede, no puede, la única posibilidad es que... Hola, buenos días. Bien, de aquí, perfecto, para el momento de la palabra. Una semana me pide sobre su amor y el bocado. Qué rico. Aplausos. 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 Aplausos.